hola hola mi gente hermosa como están el día de ahora un fin de semana de dominguito como están como les ha ido como me los está tratando el año nuevo cuéntenme cuéntenme que han hecho de bueno que han hecho de nuevo se han portado bien en este año que comenzamos se están portando bien pórtense bien que nada les cuesta ok pues miren señores el día de ahora pues yo les traigo un bonito vídeo pues miren el día de ahora les voy a compartir un quiero ver unas partiditas de clash royale pues ya les he traído estas partiditas al canal verdad así es que si a ustedes les gusta este tipo de contenido háganmelo saber allí en los comentarios déjenme ahí sus comentarios y yo lo voy a estar leyendo si ustedes les gusta este tipo de contenido o qué contenido es el que ustedes quieren que yo les traiga para el canal pues háganmelo saber allí en los comentarios allí abajito verdad entonces este déjenme en sus comentarios si quieren de este contenido o si quieren de otro contenido que les traiga como de digamos recetas de comida blogueo no sé ustedes déjenme ahí en sus comentarios para pues yo saber qué contenido es el que ustedes quieren que yo les traiga pues a mi canal verdad pero ayúdenme por favor comentenme en los vídeos que contenidos el que ustedes más les gusta que yo les haga entonces yo se lo voy a estar traiendo al canal señores pero necesito de toda su ayuda ok por favorcito ok por favor por favor así es que sin nada más que hablar vámonos a las partiditas pues miren yo voy a hacer unas partidas acá en batalla pues normal verdad aquí es para sacar lo que son estos huecos que ustedes miran acá y pues lo que es para subir de arena verdad así es que miren acá porque ya no tengo batallas estaba estaban estamos en batalla en guerra pero ya ya ataque miren así es que pues ya no tengo ahí entonces vamos a sacar lo que son estos vamos a ayudar acá a donar miren pues para mí pedir cartas lo que es aquí no me toca todavía miren hasta dentro de seis horas así es que pues ahí estamos vamos a ir a hacer unas batallas acá miren lo que es acá en batallas normales bueno yo voy a comenzar lo que es poniendo aquí mi olla de frijoles vamos a ver lo que tiene el rival para atacarnos y vamos a tirar por aquí a la bruja pues para que nos ayude ahí miren un poco ella se encarga del bebé y yo me encargo del fallo voy a tirar aquí también el montapuerco para que haga un poco de daño también miren ahí está miren por lo menos voy a tirar aquí las fechas para acabar con esa princesa molesta también miren no quiero lo que es al fantasma por ahí miren así es que yo voy a tirar por aquí la olla para que se extraiga y como es fantasma pues la torre pues no lo ve llegar hasta que él pega hasta que él pega en la torre pues pues lo ven y mientras no porque como es un fantasma obvio verdad no lo miran hasta que él pega así es que por eso es bueno pegar o sea poner algo para que él se distraiga pues para que no nos pegue directo a la torre vaya miren logramos detener ahí los espeletos y vamos a ayudar acá con la valquiria y la vamos a tirar por aquí lo que es el caballero negro miren miren acá defendimos ahí a la valquiria y pues él nos tira al bebé dragón miren va yo voy a tirar aquí al fallo miren para desayunar al bebé dragón y voy a tirar aquí lo que es la olla de frijoles para que el fantasma se distraiga y ahí viene la princesa y pues yo voy a tirar por aquí las flechas para matarla miren así así es que voy a tirar por aquí atrás a la brujita ahí está logramos defender ese fire que venía y voy a tirar al montapuerto por allá y ahí está ah no puedo defender al metapuerto otra vez esa princesa que me gusta vamos logramos descender a esa princesa y miren ahí viene el fantasma de nuevo y vamos a poner aquí lo que es otra vez la gotita y goles y unos escaletitos por acá para que nos ayuden miren vaya por el momento pues he hecho más daño yo pero hay que descender acá porque pues para que no me vayan a dar la sorpresa y miren me vayan a sacar la torre de un solo la princesa y voy a tirar por acá la torre de un solo princesa y voy a tirar por acá la torre de un puerto pues miren otra vez me lo comieron en su bebé voy a poner esto por acá para que me ayude miren 1500 y 2000 miren voy a poner por ahí ese para vamos eso corre montapuerto vamos eso así vaya miren logramos hacer un poquito más de daño vamos allá en la torre voy a poner aquí pecan para que nos ayude esta valquiria y nosotros nos vamos allá miren en la torre a sacar esto miren eso así vaya señoras ahí estamos así es que miren logramos ganar ya nuestra primera batalla así es que vámonos a la segunda batalla a ver como nos toca vaya miren ganamos ahí nuestra batallita y miren pues aquí tenemos también otro desafío que aún no he terminado verdad pero por el momento vámonos aquí a seguir aquí en las batallas normales y pues yo voy a tirar por aquí lo que es al caballero verdad para ay ay llenarlo ahí viene el dragón eléctrico señores y el malo miren voy a tirar por aquí a eso para que eso pues sí para que no llegara ahí miren ya no logro llegar a la torre pues pues va a tirar aquí al montapuerco para que vaya a hacer un poquito de daño si es que puede ahí está a ver se le van a ayudar a dañar un poco lo que es la torre miren y aquí nos vamos a ayudar con la aguja para que termine con ese dragón el leñador es bueno porque nos deja furia nos deja furia para tirar tropa y hacer daño más rápido con el furia llega más rápido a la torre miren el rayo de ese dragón hasta la torre miren ahí está miren opa que bonito ah jajaja pero por lo menos logra hacer daño el fire miren vamonos de nuevo pues con el montapuerco eso vamos vamos y aquí vamos a tirar a la brujita miren para que ella vaya sacando sus esqueletitos ay ah no así no se vale trampa trampa porque me hiciste trampa porque me hiciste trampa jugaste con mi vida ahí está miren eso vamonos miren que el berenjena no la tropa la hace para atrás pero con el caballero negro no puede así es que no lo logra hacer para atrás la demás tropa sí pero a ese más a otro que va a entrar así es que vaya hoy sí hoy sí me logra hacer daño mientras el globo me lo congeló voy a tirar por aquí la bruja pues para que descienda de este lado vaya y vamos a tirar por aquí lo que es el fire para que nos ayude con estos dragones que ven en el camino y los esqueletos de este lado pues para que nos ayude con estos dragones que ven en el camino vaya vaya me congelaron el fire pero no importa no importa vámonos y me lo jala con el con el viento porque sabe que van a llegar a la torre miren vámonos del otro lado con el montapuerto señores miren ah jajaja jajaja vaya pero le hice daño por lo menos a la otra torre también ah está bueno vénale 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 berenjana de nuevo vénale tiramos la escolteza para llevar para llevar ahí por lo menos a terminar con el berenjana miren qué qué vaya vámonos zorra el montapuerto eso vámonos 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 ay mamá esto jajaja vaya miren logramos ganaren y me pone buena suerte jajaja qué bonito logramos ganar nuestra segunda partidita logramos ganar señores miren la segunda partida y vamos a reclamar lo que es acá el oro miren ahí está vaya miren ya llené los dos huecos que tenía aquí vacíos miren como les enseñó al principio ya tengo lleno los cuatro huecos ahí vaya señores miren así es que hasta aquí les voy a dejar este vídeo ok espero que les haya gustado gracias por llegar hasta el final no olviden suscribirse al canal de la lobita bella activar la campanita para que youtube les aviso cuando yo suba un nuevo vídeo y sin más que decir pues yo me despido y nos vemos hasta la próxima ok así es que nos vemos bye besos y abrazos para todos ustedes donde quiera que ustedes se encuentren en estos momentos muchísimas gracias por todo su apoyo en serio se los agradezco con el corazón con el alma con todo verdad y ahí estamos señores siempre todos ayudándonos ok así es que nos vemos en un próximo vídeo bye